Y seguimos con el juego perfecto, iniciando este segundo bloque con las chicas de la Gimnasia Artística de Quilmes. Dos ya experimentadas, más allá de qué le falta para llegar a los 30. Fijate qué curioso. Hablamos de Agelén Tarabini y de Camila Cleza, que van a estar disputando el Mundial de Doha en Qatar, pero también del futuro de la institución y de la Gimnasia Artística Marblatense. Sí, la verdad que la Gimnasia Artística sigue generando representantes de buen nivel internacional de este deporte y que también tiene promesas, como en el caso de la jovencita que ya conocimos en Futuros Cracks, la más chiquita. Tiene 11 años, es Nicole Iribarne. Hablamos con las tres que van a representar a la Argentina por el mundo de la siguiente manera. El 25 de octubre se da inicio al Mundial de Gimnasia Artística 2018. Serán Doha a Qatar y tendremos dos representantes marplateses entre la competidora y también a su entrenadora, Lucía Lamanda. Ya queda poquito. ¿Están trabajando en manejar la ansiedad o bajarla de alguna manera o netamente en lo deportivo todavía? La verdad que como que mucho no caigo, que ya en tres días me voy, viste, pero no, la verdad que estamos entrenando un montón, bastante fuerte, ya encima fin de año el cuerpo lo siente, pero no, súper positivos y súper ansiosa, súper ansiosa por viajar. Dijiste, en tres días viajan, porque ¿cómo es el camino hasta llegar a Qatar? Salimos el 17 y llegamos allá al 19 y después tenemos toda una semana de entrenamientos de adaptación, tanto al horario como al clima y a los aparatos. Y después, nada, arrancan 25, 26 competencias masculinas y nosotras el 27. Tuvieron la chance de competir en Lima, ¿cómo están en cuanto al nivel con respecto a las demás gimnastas? La verdad que bastante bien, logramos clasificar cuartas en el Panamericano, así que súper bien. Es un equipo bastante joven, de las chicas que están en Buenos Aires. No, así que nos vemos muy bien, aparte nos tocó una subdivisión divina, es la primera, por ahí es un poco más duro con el tema de los jueces, porque es como que recién arranca el torneo, están un poco frías, las juezas te dan un poquito más duro, pero hay campeonas europeas, mundiales, así que eso también nos ayuda. Algo llamativo que tiene esta disciplina es que hablan de ser experimentadas ustedes con 24, 35 años. Digo, hablaste de campeonas europeas y mundiales también que van a disputar este torneo. ¿Conocés a las rivales y en ese sentido, cómo ves las expectativas del equipo argentino? No, la verdad que bien, tenemos que tratar de clasificar entre los mejores 24 para el año que viene poder ir en equipo, si no se achican mucho las plazas, así que yo creo que nos va a ir bastante bien, porque la clasificación de China quedaron ahí 25, 26, así que yo creo que este es nuestro mundial. De alguna manera metió presión, dejó la vara muy alta a Yelén, dijo que va a ser el mundial de ustedes. ¿Vos cómo lo ves? Sí. Es nuestro mundial, es nuestro mundial, sin dudas. Muy bien. Y el futuro hay también en la ciudad de Mar del Plata, porque la tenemos a Nicole, que este año también va a representar en el sudamericano a la ciudad, al país, vestirse al biceleste. ¿Cuándo es Nicole? ¿Cuándo te toca viajar y a dónde? Viajo el martes y es en Perú, y compito viernes y sábado. Mi objetivo es quedar en, o sea, en podio, mejor primero, pero bueno, no sé, así, claro, competir como yo sé y bueno, a ver el resultado. Entonces tenemos futuro asegurado con las chicas de Buenos Aires en un equipo más joven, no les quiero faltar el respeto a ustedes, y también en el Club Quilmes. Sí, lo bueno que tienen ellas también que al ser más chicas, por ahí tienen un poco más de energía, y a nosotros con tantas lesiones encima, por ahí uno le cuesta arrancar. Entonces eso mismo al equipo le genera más ritmo. Entonces es como que nosotras nos vamos acoplando. Más allá de que nosotras tenemos más experiencia, uno necesita también, ¿no? Que alguien esté detrás. Es molesto que usted, dale, 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 dale. Y es lo que te decía hoy, es como que todas en su rol nos acoplamos y salimos adelante juntas. Más allá de que con Big Mama en el grupo, le llevo 10 años a las chicas. Big Mama. Sí, así me dice Camila. Está 3 años mío nada más. Bueno, las demás le llevo bien, pero bueno. Perfecto, bueno, entonces, 25 de octubre compiten las chicas en el Mundial de Doha, las experimentadas del equipo nacional, pero también por suerte tenemos futuro en Quilmes y en la ciudad de Mar del Plata con Nicole. Futuro asegurado. Claramente. Cambiamos para hablar de fútbol local, el torneo Cacho-Eresuma, que está a punto de finalizar la etapa clasificatoria. Lo que se viene son los play-offs independientes, nuevo clasificado en la zona revalida. Y arrancamos el repaso por el fútbol local en el torneo Cacho-Eresuma, con un clima muy favorable este fin de semana. Nos trasladamos al predio de River Plate, donde se enfrentaban Unión y River. Iba a perder el local 2 a 1, acabamos el primero de los goles de Solano. Emilio Solari, que marcó los 2 goles en el 32 y en el 36 para Unión, después iba a descontar River. En un partido que previamente también había tenido otro clásico importante entre Racing e Independiente, con una igualdad 1 a 1, lo que le permitió a Independiente clasificarse en esta zona revalida, en este caso, para la próxima instancia de los play-offs. Ya te recordemos, estaba clasificado Cadetes, Álvaro Brás. En este caso se clasificó Independiente con el empate frente a Racing. Falta un lugar, estarán viendo ahí entre Peñarol, Onsunido, Mar del Plata y Banfield. Quedan dos fechas, a ver quién de ellos se mete en los play-offs para después seguir avanzando en esta final, de lo que será este fútbol maplatense, en este torneo Cacho-Eresuma. Recordemos que en la zona campeonato ya está Kimberley, clasificado directamente a los cuartos de final. Y después quedarán ahí muy cerquitas, quedó Urquiza con 23 puntos, tercero está Círculo Deportivo con 22. Alvarado que ganó y goleó 3 a 0 a San Lorenzo. Se acercó también a las posiciones de arriba buscando un lugar directo en estos cuartos de final y evitando los play-offs con la zona revalida en esta zona campeonato de fútbol local. También vamos a ver algunos goles en el partido entre Talleres, que goleó y que se le dio vuelta a Boca por 5 a 3. El último, presten la atención, el gol de Alé, porque realmente fue de gran factura. En el Pedro Zumpano, en un partidazo donde lo da vuelta a Talleres, arranca ganando Boca con goles de Costa, Rodríguez y Elías Pérez. Y van a descontar para Talleres, Mostajo, Facundo Tejeda, Nahuel González, Leiva y el último de Pedro Alé. Entre otros resultados importantes en esta zona revalida, Libertad empató 1 a 1 con Peñarol. Banfield cayó 1 a 3 con Cadetes y hubo cambios ahí en las primeras posiciones de esta zona revalida. Alververas cayó 0 a 2 con Uns Unidos, Atlético Mar del Plata goleó 4 a 0 a San José. Y como mencionábamos anteriormente, Racing empató 1 a 1 con Independiente. Huracán venció 4 a 1 a Mitre por el lado de la zona campeonato. El Cañón empató 0 a 0 con Quilmes. Nación cayó 1 a 2 con Argentino en el sur. Norte empató 0 a 0 con Urquiza. Kimberley volvió a ganar 2 a 1 con Los Patos. Alvarado 3 a 0 a San Lorenzo. Círculo Deportivo venció 3 a 1 a San Isidro y se acerca a las posiciones de arriba. Y como mencionábamos en el primer partido, River cayó 1 a 2 con Unión. Acá vemos el gol, eh. Al Ibrahimovic, golazo. El último de talleres para la goleada. El próximo partido estará jugando con Peñarol ahí buscando acercarse a las posiciones en búsqueda de los play-offs. Y siguen desfilando la disciplina, los deportes en nuestro programa. ¿Qué tenemos, Mati, en el compacto? ¿Qué suelto? Nosotros no vamos a desfilar, pero sí tenemos el hockey que está apasionante, esta definición de la línea A. Y también algo de golf. Lo vemos. Y qué bonita está la definición del torneo oficial de Hockey Mar Platense. Nos ocupamos del top 6 A, los mejores 6 equipos de la temporada que definen a los semifinalistas. Y que están todos muy reñidos, muy apretados en la punta del campeonato. Vemos una definición apasionante con las chances que se perdían en un arco y otro, en un área y otra. Los equipos de Hidra y del Mar del Plata Club. El Mar del Plata Club que llegaba como puntero a esta fecha y que conserva, pero ahora de manera compartida. La posición terminó siendo empate a 1 entre Hidra y Mar del Plata. Decíamos, la punta es compartida para el Mar del Plata Club porque ganó Unión del Sur. Y nuevamente asoma la cabeza el multicampeón de las últimas temporadas, el dominador de la última década del hockey marplatense. En el momento justo parece decir el presente. Sobre el final de la fase de top 6 y apuntándole a las semifinales, se trepó a lo más alto del torneo. Goleó 5 a 0 el Kutz al Trinity. Lo despegó de la pelea por los primeros lugares y por la clasificación entre los cuatro mejores a los play-offs que van a definir a los finalistas de este torneo. Victoria, como decíamos, 5 a 0 del Kutz que de esta manera comparte la punta ahora. Y repetimos, junto al Mar del Plata Club. Cinco equipos separados por dos puntos en las principales posiciones. Los primeros cuatro van a semifinales, restan dos jornadas. Está apasionante la definición del top 6 A en el torneo oficial del hockey Mar Platense. Y del hockey pasamos al golf, donde el jueves pasado se desarrolló el torneo Pesadilla en Playa Grande. Se desarrolló en realidad en el campo del Mar del Plata Golf Club, auspiciado por La Paloma. Los ganadores fueron los del equipo integrado por Martín Alonso, Jorge Nigro, Juan Pablo Loccioni y Martín Gambini. Justamente escuchamos a Martín Alonso y a parte de la organización en la entrega de premios. La verdad que fue un torneo hermoso, lo hemos pasado bárbaro, un grupo de amigos. Casi 100 parejas, la gente de Corigüela, increíble. Gracias a Joaquín Benézdo, que es increíble, siempre nos apoya. Y bueno, al Mar del Plata Golf, que es una cancha hermosa, un club muy lindo. Y ahora empieza una época en la cual se va a disfrutar mucho, mucho. Más que la imagen del día, la imagen del fin de semana es... La de Jimena Ríadigos, con su medalla de oro, merecida por el esfuerzo también de todo el equipo, por supuesto, de Beach Handball Nacional. Las kamikazes cumplieron su sueño dorado en Buenos Aires 2018. Recuerden seguirnos por las redes sociales, Mati, hemos llegado al final. Se pasó rapidísimo, un lindo fin de semana tuvimos. Quiero mandar un saludo a la gente de la cocina del museo. Muy bien, saludos para ellos. Nosotros nos reencontramos el próximo fin de semana, nuevo Superliga. Nos despedimos con los goles y los penales, fundamentalmente, de la Copa Argentina. Que tiene un nuevo semifinalista, va a enfrentar a River, se trata de gimnasia. Hasta el próximo domingo, esto ha sido El Juego Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!